Dijimos una nota a Intendencia para también sacarnos la duda a ver qué pasa, en qué parte está trabada. Tuvimos respuesta de Mendoza, pero realmente nos plantea que se va a resolver en los próximos días, pero no es una ninguna certeza. Realmente eso no nos deja conformes a nosotros como padres, la verdad no me da ninguna tranquilidad. Y queríamos ver a ver realmente dónde está trabado, si se puede destrabar. Hacer las consultas realmente creo que es una necesidad de toda la comunidad y estamos viniendo acá también a consultar esto. Sí, nos recibieron, se hicieron eco del reclamo, van a ver dónde pueden preguntar, con quién pueden informarse. Lo que nosotros queremos saber es eso. Para terminar ese 37%, si realmente se le deben 5 certificados, se le puede bajar el dinero y que ya termine con la obra de la reconstrucción. También nos interesa ver cómo podemos hacer, ir gestionando la ampliación, porque ya la escuela es chica, necesitamos la reconstrucción de los talleres, pero también necesitamos la ampliación. Es otro tema que después veremos cómo sigue, en qué etapa está también, porque el proyecto está. Lo que hace la reconstrucción, recordamos que hace unos días atrás hicimos una conferencia de prensa. ¿Han visto un movimiento en estos días? ¿Se ha acercado algún trabajador, algún arquitecto, alguien en particular? No, 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 tenemos esa respuesta de Mendoza nada más que, no, hasta que la empresa, la empresa le dijo que hasta que no cobren realmente no van a avanzar con la obra, y que nos parece lógico también. Entonces queremos saber cuánto falta para que cobre y puedan avanzar. Lo que es evidente que desde el primer reclamo, y te estoy hablando desde el inicio, desde el inicio del reclamo por parte de la escuela, desde el proyecto inicial, no vemos que la reconstrucción esté hecha, o sea que el edificio esté hecho. Eso es, cualquiera que pase, el edificio sigue sin terminar. Y esa es la preocupación de los padres. Vamos a ver si con toda esta movida logramos realmente tener el eco que queremos para que se destrabe donde se tenga que destrabar, y que el año que viene los chicos comiencen el ciclo lectivo con el edificio que lo necesitan. Es por teléfono, las notas no las contesta nadie, y es el ir y golpear puertas y hacerlo personalmente. En papeles nadie nos puede garantizar al día de hoy, bueno, ¿qué pasó? Seguiremos haciendo los reclamos y nos estamos juntando todos los viernes a las 19 horas en la poli para seguir evaluando la situación. También quería aclarar que la semana pasada el señor Aldo Mendoza salió en los medios a decir que si bien el director estaba al tanto, porque él lo había puesto al tanto, lo que le transmitió al director es lo que nosotros transmitimos en la conferencia de prensa, que es donde nos enteramos de que faltan esas cinco certificaciones y ese total de dinero. y lo invitamos porque también dijo que no había sido invitado, así que lo invitamos a la reunión y no asistió. Tenemos la nota recibida por mesa de entrada, pero al momento no ha tenido contacto con los padres. y además de la columna que hace faltan esas tres cleaning doorstep考ensabilidad, vamos a poner нуvenida expertos de un caso, Pero si acción Shakeboard, tambiéncongabemente nuestro primer decreto final no sólo habiado al derecho a losing